El Centro de la Ciudad de la Ciudad de México El Centro de la Ciudad de México El Centro de la Ciudad de México Bueno, lo que quiero hablarles es un poco un proyecto que estoy haciendo ahora pero como todos mis proyectos, en realidad, proyectos empíricos muy definidos se encajan en un espacio conceptual y operacional mucho más amplio que la cosa en sí misma Entonces, al centro de lo que querría discutir con ustedes también y con Patricia porque ella también está haciendo este tipo de trabajo es toda la cuestión de un auge extraordinario en lo que es de facto no se presenta así, pero de facto es la compra de tierra urbana Eso genera también, he lanzado un pequeño proyecto toda una serie de problemáticas ¿A quién le pertenece la ciudad? La ciudad es un espacio muy, muy ambiguo es una mezcla de público y privado y en esa ambigüedad, si uno tiene actores poderosos, agresivos que saben lo que quieren y logran siempre tener lo que quieren es peligroso el momento Gracias por ver el video